hola amigos amigos de youtube y bueno hoy traigo un nuevo capítulo de las noticias de isma vale hoy voy a comentar las noticias de la ww que hay cosas interesantes como esta que estáis viendo ahora y también noticias tristes por ejemplo de mis explota contra nadie daniel bryan porque éste lo tildo de cobarde porque no te vas a la sala del bingo con tus amigos y mejor te callas fue la respuesta inesperada desde mis daniel bryan pues no vea daniel bryan yo creo que ha hecho mal por llamarle cobarde a de mis pero bueno tampoco de mí no tiene que reaccionar de esa manera pero bueno de mis es así también daniel bryan es así pero bueno de mis habrá hecho algo mal que daniel bryan el manager de smackdown no le habrá hecho gracia ahora vamos con la noticia mala vale como veis aquí falleció mister fuji leyenda de la lucha libre icono de la ww a los 82 años pues una pena porque al hombre se le ve buena persona muy simpático pero bueno qué será que se le va a hacer aquí en la vida hay que irse en cualquier momento y este hombre se fue ayer domingo como estáis viendo aquí como lo confirmó la propia ww que por cierto y en raúl me deben hacer un minuto silencio de silencio y también un homenaje porque yo creo que se lo merece hombre yo nunca le he visto ni en raúl ni en y en paz descanse y le doy el pésame a su familia más noticias 10 super estrellas que ww no debía escapar a ver cuáles son devolvers será uno de nxt with barrett o sea van new barrett que van new barrett creo que también se ha ido yo hace tiempo que no lo voy a luchar ezan carter 3 cody rose cody rose bueno ahora como todos sabéis es de estar sammy callian trent barreta john genian riu gala guay chris harrow y cm pan que cm pan se ha ido a la ufc y ahí se va a quedar me parece bueno él sabrá lo que hace la mala racha de john cena en la wwe bueno en summer slam 2006 pierde contra edge en 2008 contra batista en 2009 contra randy orton en 2011 contra cm pan en 2011 contra cm pan en una triple amenaza con él y al bicho en 2013 contra su cuñado daniel bryan en 2014 contra group lesnar en 2015 perdió el titulo de los estados unidos con tras el roly en 2016 o sea este año ha perdido contra hotestays o sea que ha perdido 9 combates en sammy slam o sea que sammy slam no es el mejor evento para john cena y eso fue los dos años que ganó en sammy slam 2007 ganó a randy orton por el campeonato mundial en 2010 ganó a randy orton con un equipo que se creó el contra los nexus o sea que john cena ese tiene que poner las pilas en sammy slam también hoy roman reyns vizcas rollins y kevin owen van a luchar por el título de la ww bueno el universal que creo que lo va a ganar roman reyns es el favorito o sea que roman reyns creo que va a ganar creo que sí y a ver que más hay por aquí mira vamos a ver audiencia de neox del 27 y 28 de agosto pues mira es mac down ha superado a rauw rauw 2,4 por ciento de share y 194 mil espectadores y el smack down 2,53 por ciento de share y 219 mil 488 espectadores esta semana tanto rauw como smackdown aumentaron su registro a la semana anterior rauw no llegó a los 200 mil espectadores pero si se sitúa en los 10 programas más vistos del sábado en neox por su parte smackdown registró muy buenos números aumentando la audiencia del canal respecto al programa antecesor con casi 160 mil espectadores o sea que es mac down sorprendente y bueno espero que te haya gustado este vídeo dale a like y suscríbete hasta la próxima saludos 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 saludos